muy buenas este fin de semana vamos a hacer parte de cerca de pilafranca del panadés muy cerquita y vamos a visitar san martí de vilarroca que es lo que tenéis ahí y esto es súper bueno porque tiene un área aquí en san martí de la roca que no es donde pernoctaremos teóricamente que tienen y lo bueno es que no es válido es sólo para autocaravanas y caravanas y similares no entrarían en vehículos vivienda pero bueno es que mirad de este cartel aquí que pone mesas de uso exclusivo para autogravanistas tremendo nos vamos a visitar el pueblo que parece súper chulo y luego iremos a torrillas de foch que es donde hemos quedado con un ivan y con mis padres y para que veáis un poquito esto es aparte esa roca es el área de autocaravanas y aquí estamos en el conjunto monumental de esa roca de arte románico mira que les sea más bonita parroquia santa maría son ciertos domingos que abren no todos entonces mirad un poquito por si queréis visitarlo porque la verdad que por fuera mola pero por dentro no sé y tema del castillo es de pago no sabemos el precio está abierto y son guiadas y obligatorio de pagues lo mismo dejadme en comentarios si habéis estado aquí porque yo no sé si me está pero no me hace la pena la verdad seguimos mirando y volvemos para la autogravanas y vamos para torrillas de foch y tomatito frito judías verdes y macarrones de espelta integral y maíz miran tener verduritas igual tenemos que hacer salchichas de pollo de sabor chorizo de microtein lo estamos haciendo ahora estamos esperando los años don y van y estamos en el área de autogravanas de torrillas de foch que como todos los de la zona tienen el vaciado llenados os ha llenado y vaciados aunque no es muy plano no está nada malo a ver si aflojamos un poco el viento y podemos abrir aunque sea la aclaraboya porque te gritan el viento que está haciendo estamos en los fondos de las dos que es este parque de aquí bien acompañados y aquí vienen todas las fuentes y hace años había un salto de agua qué opinas mirad la parte de la excursión y esta es la ruta de la fondo de las dos desde en torrillas de foch 5 kilómetros y muy bonita el teléfono la vida de influencias es una mierda al life de total Música No te preocupes, no te preocupes Música Pues ya estamos de excursión, de final de excursión, yendo para San Martí Las Arrocas Las Arrocas Y nos ha jodido un poco el planning de la ruta Porque veréis que es como, era circular Era, ya veis que habíamos hecho ida y vuelta A ver las gorgas, que es lo que estabais viendo antes Que es muy chulo Porque había batida de jabalís De cazadores de jabalís Entonces no hemos podido seguir el camino que queríamos Pero lo siguiente ya era ver presas Ya está muy chulo la verdad O sea, el único problema ha sido el excesivo calor Que estamos a 25 grados Estamos en marzo Esto lo veréis mucho más tarde, pero estamos en marzo Es una barbaridad el calor Y bueno, yo voy abrigado Frescitos de invierno, frescitos de este tiempo En un calor tremendo Pero muy chulo Muy chulo Y el santuario es muy bonito como habéis visto Ya, todavía estamos en este parking Que hemos dormido esta noche aquí La verdad que, algo de ruido de coches y de motos Pero muy tranquilos Estamos en Manises Cerca de, bueno, a dos horitas de Chulilla Que es donde vamos hoy Y aquí está, es la área de autocaravanas Que más que área, es una calle Como veis por ahí tenéis el surtidor de agua Y para vaciar grises Y pone prohibido estacionar y parar Excepto autocaravanas y camperizadas Está súper bien Como veis por ahí Vaciar grises y todo en medio de una ciudad Y aquí tenéis también un campo de atletismo Un parque Basuras E incluso tenéis un pipi camp súper chulo Y barras para entrenar en Manises La única área de autocaravanas que veréis Que es una área de autocaravanas Que es una calle, pero bueno Es una zona de autocaravanas Que la verdad que había como Ocho o nueve autocaravanas Y muy bien, ¿eh? Muy bien No muy nivelado Pero si lo juegas a favor tú Nivelado Está bastante aceptable Y seguimos ruta Y os aviso, ¿vale? Y aquí estamos haciendo la ruta Que teóricamente Tenemos una pasadera Por ahí Como podéis ver Pero esta zona Yo la veo súper bonita Y súper tranquilita Y vas cruzando partes del río Que la verdad es súper bonita Hasta ir a la charca azul Y la verdad Que es una pasada Toda la parte Son como 8 kilómetros de ruta Que os la dejaremos Os la dejaré en Wikiloc Como siempre Se puede hacer con perros atados Como en toda zona de España Y Tenéis Estos caminitos Pero van por el acantilado Que es súper, súper, súper bonito Está peta de gente En festivo no tengáis Pero es muy bonito Ya no está por la pasarela La pasarela ya ha desaparecido ahí Y este es el puente Que teóricamente se ha de pasar Pero está roto en dos sitios Unas ahí Y todas adelante O sea que Ahí nos deja un poco de desconciertos Aunque las cosas que hemos visto por venir Justamente pasan por ahí Lo importante Es una ruta bastante fácil Hasta para hacer con niños Con perros siempre atados Pero nada nuevo Son 8 o 9 kilómetros Pero muy lisos Con muy poca pendiente Solo subir al pueblo Cuando se baja el pueblo Lo demás es muy liso Y cosas importantes Antes del pueblo De llegar a Chulilla Si vienes de dirección Valencia Hay parkings de pago Y has de pagar la entrada al parque Pero si te pasas de largo Que en todo el pueblo no puedes aparcar Te pasas de largo Y aparcas después de pasar el pueblo Que hay bastantes desplanadas Y puedes aparcar Lateral de la carretera Cuando ya hay una señal De que puedes parar y aparcar Ahí es gratis Y no tenéis problema Así que es verdad que no es plano Lo puedes aparcar perfectamente Todo el tamaño de furgos que tengáis Como tip importante Y nos vemos en la próxima excursión Estamos en la calle del peso ¿Por qué lo pone ahí? Estamos en Cuenca Que hemos ido a dar una vuelta Que nos habían dicho Que estaba a reventar esto Pero al final no Y hemos ido a la zona De las casas colgantes Y Ciudad Encantada La Ciudad Encantada Y estamos dando una vuelta Que hoy al ser el viernes santo Pues hay bastante animación Vamos a seguir dando una vuelta Y aquí si vemos algo de interés Aparte de toda la zona Que es bastante chula Os la grabamos Pues nada Estamos off-road Todo el mundo lo sabrá Pero el bonito GPS Bonito GPS Mira donde nos lleva el GPS De chulilla a Cuenca Es que tiene huevos Tiene huevos Y llevaremos ya que media hora No sé, 20 minutos Todo ruta así Todo ahí Ya llegamos un ratito De la ruta He dejado a Odin y Curry En la camper Porque habían bastantes profesionales O sea que cuidado Gente que venga con perros Tener mucho cuidadito Porque habían bastantes Es una zona de Pinares Y hay bastantes Son 13 kilómetros de ruta Con un poquito del nivel Con 262 metros del nivel Y bastante fácil de hacer Son caminatitos así Y luego tenéis el nacimiento del río Que es muy bonito Pero evitar a venir A horas Muy concurridas Nosotros hemos venido Y Miriam sacado la camper Para descansar la rodilla Y yo estoy haciendo accidente De la parte de la ruta Y estaba la parte del nacimiento A petar Toda esta parte está súper súper vacía Pero la parte del nacimiento Estaba que parecían las ramblas Las ramblas de Cataluña En Barcelona Estaba súper súper llena de gente Pero por lo demás Muy chulo Y esta ruta Pues bueno Ha sido entre árboles Y veremos que nos depara al final Y mucha parte de la ruta Mucha parte de la ruta Veréis que es así O sea Aunque creo que se le ha marcado Como si fuera un camino Y todo el rato Son caminos que aparecen Caminos muy pequeños Caminos que se esconden Que desaparecen Y va a aparecer otro camino Te me des campo a través O sea Es un show Un verdadero show O sea Que vení con ganas de Hacer campo a través Porque tiene tela Tiene mucha tela Y me he renegado He visto que había una masía Abandonada Por el mapa Por eso siempre os recomiendo Descargar los map.me Y descargar los mapas offline De Wikiloc Y me he venido por este caminito Que es una pista forestal Que me lleva al parking directamente Con este montón de árboles Súper bonitos La ruta es complicada No tiene mucha indicación A ver Y con cuidado La cascada del puente viejo En Calomarve Que pasada Hay una pequeña nada Desde la área De descanso Hay como Tres minutos caminando Súper chulo Voy a hacer con los enanos Una rutita Que por el barranco de la Hoz En Calomarve Que por cierto Para aquí Para aparcar y pernoctar Es bastante complicado Porque hay huecos Pero está en la de la carretera Y los que no están en la de la carretera Hay dos calles Las cuales Está prohibido estacionar Incluso hay algunos sitios Que se pone prohibido estacionar autogravanas No vehículos vivienda Con lo cual No podría decir Completamente nada Por ejemplo No nos traban Que es un vehículo vivienda Pero es una fogoneta No es una autocaravana Nosotros hemos dormido A las afueras Había como Un picnic Una zona de picnic Súper bien Que ya os grabé ayer Y la habéis visto Por el vídeo de Miriam Y ahora vamos a hacer eso El barranco de la Hoz En una ruta de 8 kilómetros Que está súper bien Tiene buena pinta Y tienes unas pasarelas Y todo Llegamos con los perros O sea que a ver Como va con ellos dos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Os cuento La ruta Ha estado muy chula Pero si venís con perros Y son perros de patita pequeña A la ver pasarelas Se les puede colar la patita O puede hacerle daño Nosotros hemos llevado a curry Oye vaya a curry Todo el rato en brazos Os lo digo Por si queréis Traeros protección Para los perritos Por lo demás Una excusa muy bonita Sigue un poco llena de gente Entonces las pasarelas Había de hacer un poco Cede al paso Pero muy bonita Ocho kilómetros Y unas dos horitas Muy recomendable Y bueno Aquí andamos Haciendo el desayuno Ahora toca pasear Los perrinis Y miren Me va a acompañar Hasta la entrada De la excursión Y haré yo la excursión Para que ya descanséis Su rodillita Y ahí tienen Sus tortitas Y yo Jamoncito Un poquito de crema Las pastillas diarias Para los dos Aceito de la virgen extra Esto es verdad Que ya lo conocéis Que a mí me encanta Y yo no tenía pan Sin gluten Voy a comprar Alguno Un poco decente Que no es nada decente este Muy mejorable Pero bueno Y esto que es nuestra verdición De Como Como Futs Está buenísimo Y empiezo la rutita Y deciros que está El inicio de la excursión En San Blas Que es Un barrio Pueblo Cerca de la capital De Teruel Está como a 10 minutos Y empezamos por aquí Porque vamos Este Criachuelo Pasar por al lado En parte del embalse De San Del embalse Que está al final De la excursión Y son 3 kilómetros Sí 3 kilómetros Por ver Más o menos Y tiene pasarelas Y tiene cosas muy bonitas Os estoy contando Y mirad que zona En medio de la excursión Más chulada Curre que quiere ver agua ya Ovin también Y todo transcurre para allí Muy bonito Pues Seguimos viendo Y ojo donde entramos Qué bonito Qué bonito Y todo esto está en San Blas Estamos completamente Solos Y mirad lo bonito Ese chorro de agua Propio del embalse Enorme Hace años Que no debe estar abierto Porque eso está súper secas Las paredes Pero mirad Ese chorro Como golpea contra la pared Y así va a nosificando La cantidad de agua Vamos a subir ahora Las escaleras estas Y vamos hacia la parte de arriba Y aquí hemos llegado El embalse Del San Blas Final de mi excursión Ahí está Miriam esperando Que ya está aquí Ha venido Con la campera Hasta aquí Y yo seguiré Y ella me espera Al final del pueblo Donde acaba la excursión Y rematamos esta excursión Tan bonita Esta es la penúltima excursión Que veréis Mañana haremos una por Tarragona Y ya volveremos Y comentaros de esta Estas son Más o menos 7-8 kilómetros Muy poco desnivel Más o menos 200 metros Sí que es verdad Que todo está Concentrado en una misma zona Son todos caer hasta arriba Pero la parte del embalse Es muy bonita Los puentes Muy bonitos Hay dos pasarelas Que los perros Pueden pasar Más o menos dificultades Y está bastante bien Y aquí está la cova grande El lorito Vamos a seguir Vamos a buscar los perros Que no se deja arriba Y oigo ladridos Cosa que No se deja atados Por eso Vamos a seguir Ya en la camper Como veis La excursión Al final es 7 kilómetros y medio Con parada al mercado No hay comparada A comprar verduras Y ahora ya Nos vamos A duchar Y a ir a un restaurante Top de aquí De comida Que ya veréis Bienvenida Tremendida ¡Suscríbete al canal!